La pena y la que no es pena Todo es pena para mí Vengo con dos músicos en esta ocasión, con Diego Eveler al piano y con Jorge Tejerina en la percusión. Se van a encontrar que las canciones que han escuchado en los cuatro discos que he sacado, pues las van a escuchar en su mínima expresión, con la mínima instrumentación en esencia, para que también se vea un poco que la fusión de las canciones tiene que estar en la misma concepción de la composición. ¡Gracias! ¡Gracias!